Hola, ¿qué haces? ¡Hala, que se le ha quedado la máscara al mío! ¡Sale con gafas! ¿Qué máscara, tío? La mía, tío. Mi super máscara. Bueno, a ver, vamos a empezar. ¡Hasta luego! Ya te has caído. Y es que ahí voy yo, chaval. Estoy ya experimentado en esto, las rampas, ¿eh? Dios, qué hostia. Mira, 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 que me la subo a la primera. ¡Ah! Por bocas. ¿A que caigo de pie? De puta madre. No, no me lo creo. ¡No, no! ¿Te has caído? ¡Hostiaza! ¡No, no! ¿Has hecho que me caigo, tío? Venga, ahora te espero. Así lo hacemos otra vez. Duelo de mancos, ¿eh? Duelo de mancos, buena esa, ¿eh? Joder, hasta posiblemente sea el título. ¡Allá voy! ¡Voy! ¡Ah! ¡Hala, chaval, espérate! ¡Vamos! ¡Vamooos! ¡Uy! ¡Por los pelos! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera que me caigo para abajo! ¡Vamooos! ¡Vamooos, sube! ¡Te caes, te caes! ¡Eeeeh! ¡Diez braster! ¿Pero por qué, tío? ¡Hijo de puta! ¡Dios! Aquí tenemos al manco de braster, que se va a caer en cero coma. ¿Ya te has caído? ¡No! ¡Ah, vale! Digo, hostia, yo te estaba buscando por abajo. Digo, hostia, ya se ha matado. Te va a caer. ¡Uy! ¡Hala, pero no me caigas encima, cabrón! Me cae encima de la cabeza. Es que hay que empinar la motica un poco, ¿eh? ¡Uah! ¡No! ¡Mierda! ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¡Estrato, te veo! ¡Dios, que hostia! ¡Que me la paso, ya verás tú, como me la paso a la primera, chaval! ¡Uy! ¡Ahí voy, ahí voy, eh! ¡Loco! ¡Hostia, que llegado! ¡Hostia, que estoy llegando! ¡He llegado, chaval! ¡Sí! ¡Stratus, the winner! ¡Eh! ¡Ahora sí que he llegado! ¡Eh! ¡Y yo también! ¡Hola, loco! ¿Qué me dice? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ves esto? Pues esto es para ti. ¡A ver! ¡Uy! ¿Y ahora qué? ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué bordillazo que te has metido, chaval! ¡Hala! Y te lo ha contado, encima que te has que ir para abajo, sucio, no te mereces esto. ¿Cómo que es sucio? ¡Escuchad! ¿Cómo quieres que caiga yo aquí de pie? De pie, no. Tienes que coger el punto de control. ¡Ah! Vale, 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 vale. ¡Pero que lo cojas! ¡No me lo cogió, tío! ¡Ah, pichón! A ver cómo cae Braster, a ver si puedo enfocar. ¡Ah! 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 ¡Pum! 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 ¿Cómo quieres que vaya por ahí? ¿Qué ha aparecido, tío? ¡Chuto! Mira, mira... ¡Dios, cómo has caído, chaval! ¡Eh! Toma! ¿Cómo has llegado? ¡Hen major de la vida! ¡Hasta luego! ¡Venga,вон hay guardando, eh! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Estratos! ¿De dónde estoy? ¡Pinche! Ponte delante mío. ¿Qué? Estratus, mirame Toma Toma ¿Quieres hacerte un amigo o hazte amigo de esto? Toma Estratus, coge esa Es que, ponlo en primera persona A ver A ver, espérate Braster Toma, mira como te saco los mocos de la nariz Mira, wang wang